Música Si necesitas negociar algo en cualquier aspecto, ¿qué tal enfocarte en obtener el mejor resultado posible para ambas partes? Música Las negociaciones de cualquier tipo necesitan de la mejor predisposición para arribar a un resultado. Si estás en esa instancia, por favor, no pierdas el foco del resultado que querés obtener. Música Música